Pues muy buenas y bienvenidos al show de Ukume, hoy es martes 11 de septiembre de 2018 y os traemos el show de Ukume número 67. Antes de empezar, como siempre, os vamos a pedir por favor que os suscribáis a nuestro canal para estar enteraditos de todas las noticias que suceden aquí del ocio y películas, cine, televisión, de todo, festivales y todo. Hoy viene un programa bastante televisivo, así que dentro cabecera y empezamos. El show. El show. El show. El show. El show. El show. El show de Ukume. ¡Guau! Vamos a tener aquí, como he dicho, muchísimas cosas variadas y es que la televisión ya está empezando su temporada televisiva. Todos los canales a la mayoría ya han vuelto o están volviendo y por eso nos traen muchísimas novedades. Y otra cosa también muy importante que traemos hoy en el show de Ukume es esas ganas, esa ilusión de volver al colegio. Bueno, igual no tenéis tanta ilusión, pero bueno. Aquí tenéis mis redes sociales, ya me he equivocado otra vez. Aquí tenéis mis redes sociales para que me podáis seguir. Y empezamos hoy con otro spot de Crea Cultura. Esa campaña de concienciación, de respeto que promueve Antena 3 hacia los derechos de autor. Que nos apuntamos nosotros también aquí, Oceanews, como creadores de contenido que somos. Y explicar, como ya explicamos ayer, que todo, absolutamente todo el contenido que ponemos en nuestro canal es licenciado previamente por sus legítimos propietarios, ya sea Mediaset, A3 Media o las diferentes productoras y promotores de eventos. Vamos a ver, hoy hablamos en ese pequeño spot de música. Campaña realizada por A3 Media y junto al Teatro Illana. Ahora también vamos a empezar, como hablábamos antes, vamos a continuar, mejor dicho. Estamos hablando anteriormente de un tema de nuevas temporadas y D-MAX presenta su nueva temporada. Esto es lo que vamos a poder encontrar, esta nueva temporada de otoño 2018 en D-MAX. Comienzan las historias, cómo llegan a nosotros, qué es lo que hace que algunas crezcan hasta convertirse en leyendas y otras permanezcan ocultas. ¿Por qué nos emocionan, nos inspiran, nos atrapan y sobre todo, quiénes son los mejores para contárnoslas? Las historias van de aquí a allá, de unos a otros, perdiendo su esencia por el camino. Y cuando llegan a tus oídos, prácticamente no se parecen en nada a lo que realmente ocurrió. Pero yo no te voy a contar lo que otros han contado o han oído. Porque yo estuve allí. Lo viví. Sentí el miedo. La emoción. La adrenalina. Y te lo voy a contar tal y como es. Pero no para que lo escuches o para que lo veas. Te lo voy a contar para que lo vivas. Te lo voy a contar sin filtros. Nueva temporada en D-Max y un nuevo reportaje que nos va a traer dentro de poco Real Madrid Televisión. Y es que ya está casi listo el reportaje en el corazón de la décimo tercera que van a emitir próximamente en Real Madrid Televisión. Aquí os traemos un pequeño avance de ese reportaje. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!